¡Suscríbete al canal! En la historia de Minecraft, en la historia de Mojang En la historia de Notch, miren nomás Qué preciosa aquí se acaban de presenciar En sus narices ¿Dónde está? Mira, acabo de ver aquí a un compadre Que va corriendo No le corra compadre, no le corra No le corra, aguántese con eso A ver, mira, aquí está Aquí hay que decidirse por un objetivo Y mi objetivo es este batito que está por acá Vamos, 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 que le llevo, que le llevo Que le llegamos, que le llegamos, ándale, ándale Detente con un cofre, detente con un cofre, mira cómo te la meto Toda No, 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 me la acabo Me la acaba de borrar todo, me la acaba de aplicar el vato Vamos, vamos, ¿dónde estás? Creo que me está viendo un F5, ¿verdad? Si de like me está viendo un F5 porque neta sí que estoy Me sigue alguien Para cuando me prendió en llamas No Vato, 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 viene por mí, ¿verdad? Viene por mí, viene, mira Ah, 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 me da cosas Perfecto, ala vato Vato, neta, gracias, gracias, gracias No, 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 lo estoy pegando con la mano No, vato Perfecto No, 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 no Me lo matan, me lo matan, me lo matan, me lo matan mi compañero Eh, eh, eh No maten a mi compañero Ah, maldito hijo de... ¿Por qué mata a mi compañero? No, no, no me digan por atrás, malditos Eh, 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 eh No, 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 por favor No me mates No, sí, mátame, mátame Mátase por esto No, con el flam Preparen su mano Porque Spartanus está aquí para brotarme Ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi No te quieres esconder, no te quieres esconder Mátame, no te quieres esconder Mira, 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 mira Hasta luego Vale Uno muerto, apenas vamos a uno muerto Ok Preparense para ver la mejor partida de su vida La mejor experiencia en MC Digo, perdón, Bad Lion Jejeje Mayonesa McCormick Digo, Hellman Hellman No, no es cierto A ver, ¿qué tenemos aquí? Caña, sí, soy pro de caña Comida, perfecto Y tenemos Para hacernos espada de diamante Por aquí habrá una crafting table No recuerdo, creo que no, ¿verdad? Spartanus sí hay, pero no la viste Sí, no me importa, vale, ya nos vamos aquí Ok, ok Vamos por acá abajo Miren que encuentro más cof Mira, no Chéquense mejor qué equipasen, eh Eh, los pros como yo Van con cuero, eh Ahí a las nenas que se pongan su armadurita de Ay, no, porque me duele Yo voy con cuero Como un verdadero Verdadero chido Vamos por acá abajo Por abajo Creo que no hay nada Creo que no, no, no No conviene por abajo Por acá, por fuera Dime que Por aquí creo que vi dos vatos Que se fueron corriendo A ver Eh, 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 eh ¿Qué dices? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Desconectado por el lag? ¿En serio? Mayita lag Vatos Estilo Nietz Tengo una partida Para demostrar Que soy verdadero pro ¿Qué puedo ser chido? En los Hunger Games Digo, en los Rebel Games De Bad Lion Vale, estamos aquí En el mapa donde todo comenzó En el mapa donde comenzó la aventura Vamos Quítate de tú, vato Quítate de aquí Quítese, vámonos Vámonos, rezo, compa Vámonos Digo, survival games Digo, Bad Lion Vámonos de aquí No tenemos aquí ¿Viviendo todavía? ¿Verdad? No, no, no Vale, vale Me lo pongo cuando hayamos llegado A nuestro destino Que es la casita esta Que está acá arriba Perfecto Vale, aquí Aquí podemos equiparnos bien Perfecto Déjenme saco el ojo Oh, sí, nena Oh, es un poco Ay, no es cierto No Vale Uy, que dejó El cofre Cofre Ahí estamos Pero Oh, vale Tenemos Ya tenemos que hacernos Una espada De hecho De Iron De diamante Ah, aquí hay crafting ¿No? Vale, en todas las casas De este lugar debe haber crafting Es ley Ah, pasaba de crafter Vámonos No te pases de crafter Aquí no hay Aquí no hay No hay crafting Vámonos No te pases de crafter Neta Neta No te pases de crafting Ok Dime que por acá hay una Que no vi Ah Ah, no Por tanto Porque hay una puerta ¿Por qué me entras por ahí? No hay Vale, vale No hay No hay No hay No hay No hay Vale, por acá atrás Tienes que por atrás O sea, algo No hay nada Neta No hay nada En esta casa Ah, mira Aquí está Lo sabía Lo sabía Vamos Mira Tienen televisión satelital Y todo O sea ¿Qué? ¿Qué rayos? ¿Neta ya? La deathmatch Pero ¿Pero qué dices? ¿Qué dices, vato? ¿Qué dices, vato? Pero apenas sigo haciendo mi Mi espada What? 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 Ok, ok Team, team, team Team Es decir, hay que ser team contra nosotros Team, vato Mira, son varios de ellos Vámonos acá No, 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 vato Hay que ser team Ah, neta O sea, quieres matar Al menos equipado de la partida ¿Verdad? Quieres equiparnos ¿Saben? Tuve un curioso sueño Donde Donde yo estaba jugando En este mapa Me estaba sacando el moco Y de repente Ya estábamos en la deathmatch Es neta, vato Es neta Ay, no Me cofres What the fuck Dude No había nada En los cofres En los que vi Yo no me cargaron los ítems A ver Ok, según en mi sueño La profecía decía Que me fuera por aquí Ok, si me fuera por aquí Pero Que haya nuevo Porque sigue mi cherrut Vete a tu propio cherrut, vato Aquí no te quiero, vato A ver Vamos de aquí A agarrar el cofre de leyes Sí, yo lo voy a pasar de largo Seguramente encontré espada Y me va a ver aquí subiendo Me va a ver Me va a ver Van a ir por mí Mira Ah, mira, viene otro vato atrás Perfecto Ah, sí Ah, ya Sí, agárrenle Agárrenle ahí Agárrenle Agárrenle En fin Yo tengo otra cherrut Un cofre El cofre de salvación Sí, sí, sí Dime que espada Mira, hay un truco Hay un truco Que los antiguos conocen como El baile de la espada ¿Sí? Y lo que tienen que hacer Es solamente girar Arriba Se pone encima del cofre ¿Ok? Para que les digan la espada Vale Se pone arriba del cofre Y giran aquí Y gritan Vegeta 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 3 veces ¿Listo? Y ahora Eh, eh ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Son 3 vueltas Por una espada de oro 5 vueltas Por una espada de piedra 6 para la de iron Y para hacerla Para sacar la diamante Que les salga la diamante Tienen que gritar Vegeta 10 veces Perdón Son 777 veces Y después Saltarles en su compu Desnudos Con un vaso de leche En la mano Y con eso Les va a salir la espada De diamante En un cofre Neta 100% confirmado Real No fake 100% un link Media fire Neta De cierta No, sí, 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 es cierto Sí, es cierto Yo lo hice Ok Bueno Ya tenemos más Una equipación decente Digo A diferencia de mis sueños Donde no íbamos nada bien Y de repente Paríamos en la deathmatch Un vato Quería matarme Estamos aquí Para que nadie más lo tenga Perfecto Eh, eh, eh Están viendo aquí Al mejor Puro playa O sea Puro playa De puro minecraft Puro minecraft Cuando te pregunten En la escuela Eh, tú ven que eres bueno Ah, eh Yo hago GG 10 En minecraft, eh Eh, cómo te quedó el ojo Maestra Cómo le quedó el ojo Eh, yo puro GG 10 Eh A ver Este cobrecito Que tiene ahí Perfecto Eh, cuando te pregunten Tu mamá En que eres bueno O algo Ahí tu familia Eh, yo hago GG 10 En minecraft Y dile Y vas a ver cómo los dejas Los dejas Anonadados Compañero Claro que sí Willy Vegetta Huele 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 No es cierto A veces no sé qué Me pongo por el cabeza Neto estoy un poco Como diríamos nosotros Disocio Estoy un poco disociado No sé si siempre estoy disociado O solamente algunas veces Pero bueno A veces creo que siempre No, no es cierto Ay, que me estoy muriendo Oye, las drogas compas Mira Pufrecitos por todos lados Dime Oh, ya tengo para hacer una espada de diamante Digo, de iron Vale, vale Por aquí ya Oh, oh Shit Vato Vato Oh, no puede ser No, no me diga Compa No me diga eso No me diga eso ¿Qué rayos? Soy el peor jugador de minecraft del mundo Vato Y bueno Espero que les hayan gustado Las partidas de Hunger Games En el canal No olviden dejar su like Para ayudarme a conseguir El rango Rango famous Aquí en Bad Lion Y poder Pues jugar más partidas Con ustedes Y que me vean ahí Por ejemplo 1v1 Si, ya sé que me fue bastante mal Pero como les estaba diciendo Desde que mi compu Se dañó un poquito Lo que sería por el calor Los FPS Cuando comienzo un PvP Me van fatal A diferencia de Skyward Donde el PvP Me va muy bien Bueno, antes de mirar el gameplay Quiero mandar saludos Para un sub Que me lo pidió Es Brian Alejandro Dice que si quiere Que le mandara saludos en video Bueno, saludos vato Saludos Ahora sí Espartanos GTX Fuera Adiós No olviden comentar El video ¿Qué les pareció? Si quieren que suba más Su Rebel Games O unos UH Perdón O más UHC O cualquier modalidad de PvP Como 1v1 Vale Espartanos GTX Fuera Adiós No es cierto Adiós